Un fuerte incendio en una escuela integradora de Nuevo Laredo, Tamaulipas, se registró la mañana de este jueves 16 de enero, teniendo que evacuar a más de 400 alumnos de nivel primaria. Afortunadamente no hubo lesionados ni víctimas, solo cuantiosos daños materiales. Oímos algún estruendo, pero fue algo como que se estaban quemando, a lo mejor basura, y fuimos a ver y vimos el humo, pero era poco, y después de ahí pues empezó a salir más humo, y ya vio ahora sí el fuego, y ya fui a llamar a la directora y pues ya hizo su parte. Nos encargamos de avisarles a los maestros que sacaran a los niños. Al mismo tiempo que les daba esas órdenes, llamé al 066 a Emergencia Ciudadana y ellos se encargaron de llamar a bomberos, a Protección Civil y a la Cruz Roja, que llegaron muy rápido. De acuerdo con los directivos y maestros, el incendio de esta institución educativa se inició en la Casa del Conserje y de ahí se propagó a varios salones y a los patios del ferrocarril contiguos a la barda de la escuela. Y alrededor de las nueve nos percatamos de que había humo. Fui a ver qué pasaba, pensé que alguna basura que estaba siendo quemada en los patios del ferrocarril y vimos que era de la Casa del Conserje. Por fortuna, los cerca de 440 estudiantes, entre ellos algunos con necesidades especiales, fueron puestos a salvo en forma inmediata, aunque por instantes el temor se apoderó de ellos. Cuando checamos, el profe se salió, fue allá y luego empezamos a ponernos en las ventanas a ver qué pasaba y se empezó a ver fuego. Nos desesperamos de volar, estábamos en pánico. Estábamos, hay cuenta que no abrieron el fuego, algunos se fueron hasta atrás del salón y ahí se agacharon. Se fue primero la luz y luego ya me desesperé porque se escuchó como algo que explotó, entonces me vine para, bueno me vine para acá y ya nos venimos para acá. ¿Cómo estaban tus compañeros? ¿Qué hacían? Estaban desesperados, igual que yo y algunas niñas, no sé si eran unos niños, pero lloraron por la desesperación. A decir de los directivos de la escuela, los simulacros de evacuación que se realizan en forma periódica dieron resultados y todos los alumnos fueron puestos a salvo, aunque debido a la cercanía de los salones con el área incendiada, ahí quedaron las mochilas y útiles escolares. Regresé a mi salón y los formé, siempre estamos así formados en orden, los formo fila de niños y fila de niñas y de ahí salimos al patio. ¿Sin ningún percance? Sin ningún percance, lo único que no pudimos sacar pertenencias, porque como mi salón estaba enseguida del fuego, en la casa hay unos escasos cinco metros del fuego. Más de 50 elementos de protección civil y bomberos lucharon por más de una hora por sofocar las llamas, más debido a su intensidad y al humo, algunos bomberos recibieron atención médica en el lugar. En la casa del conserje y la cooperativa fue donde inició el fuego en esta escuela. 440 alumnos tuvieron que ser evacuados de forma inmediata. Afortunadamente, no hubo nada que lamentar. Solamente las pérdidas materiales y algunos útiles escolares quedaron adentro de los salones debido a la intensidad del fuego. Con imágenes de Aldo Martínez para RN Noticias, Avisaí Rubio. ¡Gracias!